En el Hospital Regional del Mantalena Medio permanece recluido este hombre de 61 años de edad que asegura fue atropellado por un médico en el sector comercial la semana pasada. El miércoles a eso de las 2 de la tarde una camioneta gris oscura me atropelló en la calle 50, creo que en las 50 ahí por donde está el café Libertad para bajito. Se me montó por encima, el caballero se le dio la huida, pero alcancé a tomar el número de las placas y todo eso. El número de las placas es MIR114 de Cúcuta. Sobre cómo fueron los hechos, el adulto mayor sostiene que del mismo son testigos sus vecinos toda vez que él vive cerca del sitio del accidente. ¿Ha vuelto a ver la persona que usted le atropelló? ¿Cómo lo conoció? ¿Qué era él? Cuando él me atropella, él se baja, este personaje se baja, me mira y palabras textuales. La víctima presenta fracturas en sus extremidades y requiere de varias intervenciones quirúrgicas. Señor, yo creo que esta mano tiene como cuatro fracturas y esta sí tiene como seis. Se quebró el hueso, se deslocó, me dañó el... No, mejor dicho, no tengo las palabras, pero sí está muy mal, muy mal. En el momento no me han operado para nada, simplemente me han dado calmantes, que porque faltan, pues no sé, yo no conozco las... Que faltan unos tornellos o una arandela, no tengo el conocimiento de eso. Pero a mucha gente la han despachado. Ahí yo estoy yo ahí, ya llevo ocho días, nueve días. Hasta el momento en el Hospital Regional Maldana Medio se le ha brindado atención a esta persona con cargo al fosica.